La reparación del gasoducto Carrasco Cochabamba tendrá un costo estimado en 426 millones de dólares y el daño cuantificado para las industrias oscila en 72 millones de dólares. 260 metros de ducto fueron reparados para poder habilitar el gasoducto Carrasco Cochabamba. Este ducto ha sido trabajado en 7 días como lo habíamos comprometido con un esfuerzo muy importante del personal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos con todo un traslado de equipamiento que ha sido realizado desde diferentes plantas principalmente ubicadas cercanas a la zona y con apoyo del ejército para poder realizar el primer ingreso a la zona que después a través de un acuerdo con comunarios se generó el repliegue y continuaron los trabajos. Queremos decirle que la pérdida que se ha tenido en esto solamente de reposición está estimada en los 426 mil dólares, casi 450 mil dólares, medio millón de dólares que nos ha costado esa voladura, solamente en la reparación. Tenemos un daño cuantificado que nos hacen las cámaras de industria, tanto de Cochabamba, Oruro y La Paz, que oscila en alrededor de los 72 millones de dólares. Eso es lo que ha perdido el sector industrial durante estos alrededor de 25 días.